Suba, suba! Que no vas a quemar lera de aquí para allá. De bailele, que no vas a quemar lera de aquí para allá. De bailele, que no vas a quemar lera de aquí para allá. Llegan a la pista y hagan una rueda Que ella viene a la nena con una mera Que ella viene a la nena con una mera Mueve la señora y mueve la cadera Que bonito cuando se menea Mueve la señora y mueve la cadera Que bonito cuando se menea Ella viene sola y deja en el carribe Solo baila de la que se motive Ella viene sola y deja en el carribe Solo baila de la que se motive ¡Viva! Que no va a ser que me va a ser a ti, falla Que baila de la que se motive ¡Viva! 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 Oye, Luis ¡Ey! Porque Hoy es martes Más amor, más amor Más amor, más amor La ruta musical Del gallo y unión Así no va Sal, lentísimo, lentísimo Y eso me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video